¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de 200 años de mujeres pioneras. Yo soy Jimena Cortés, los saludo hoy viernes aquí por la pantalla de Canal Institucional y aprovecho también para saludar a los que escuchan cada una de estas historias en formato podcast en la página de Radio Nacional de Colombia y a los que ven la repetición de este programa a través de Facebook en vivo, en el Facebook de RTBC. Les cuento a los que llegan por primera vez que 200 años de mujeres pioneras nace gracias a una alianza entre Vicepresidencia de la República y RTBC, Sistema de Medios Públicos. Queremos generar pedagogía alrededor del bicentenario de la independencia de nuestro país, pero desde el ángulo femenino, desde la perspectiva de las mujeres que nos han cambiado y que nos han impactado positivamente como nación. Por eso existe este programa en donde hemos escogido la lista de las mujeres pioneras y día o semana a semana las entrevistamos para conocer sus historias. Y la de hoy es una mujer como todas impresionante por su pujanza, por su valentía y porque ha puesto su vida prácticamente al servicio de otras mujeres que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Ella es Mayerlis Angarita. Mayerlis, para mí es un honor que estés aquí. Bienvenida a 200 años de mujeres pioneras. Bueno, gracias a ustedes por este espacio, por darnos la voz desde el territorio y qué bonito conmemorar estos 200 años de mujeres que han estado trasegando en la historia de nuestro país. Gracias. Tú eres líder casi de nacimiento, desde muy joven. Ayudas a las mujeres por un suceso que marcó tu vida. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Bueno, realmente soy sanjuanera, un municipio de San Juan de Pomoceno, Bolívar. Yo creo que mi historia representa la historia de muchas mujeres que hemos vivido el conflicto de manera directa cuando éramos niñas. Entonces, a mí me tocó con la desaparición de mi mamá. Y a mí me desaparecen. Y creo que la familia, el núcleo o el pilar es la mujer, es la cabeza, es la que organiza, la que dirige. Entonces, realmente fue un golpe personal, duro, pero también a mi familia. Fue algo que nos dio y nos debilitó en ese tejido social de la familia. Entonces, cuando mami se desaparece, es un momento de dolor, pero también nos tuvimos que desplazar. Tuvimos que dejar de vivir el ritmo de vida que teníamos, la calidad de vida que teníamos. Porque en ese momento yo estudiaba en el mejor colegio, teníamos la casa. Mi papá tenía un buen trabajo, tenía un almacén con personas contratadas. Y de pronto, tú pierdes a tu madre y terminas viviendo en un cuarto, en el piso, y sin nada. Porque lo único que nos llevamos fue al medio de la rupita que cabía en un bolso y una muñeca que yo podía echarle, que se llamaba Ponky, porque yo a mi juguete, en ese momento creía que tenían vida. Porque yo, sabes que uno, la imaginación del niño es muy sano mentalmente. Entonces, yo creía que mis muñecos tenían vida. Entonces, yo decía que cómo los iba a dejar. Entonces, me llevé a la muñequita que se llamaba Ponky, entre todos los que llevé, para empezar esta nueva vida. ¿Cómo fue ese nuevo comenzar después del sufrimiento de no volver a ver a tu mamá? Bueno, la verdad que es muy duro. Porque, como te decía, nosotras y mis hermanas, mi hermano y mi persona, teníamos una calidad de vida bastante buena. Y, de pronto, mi papá tenía que salir a trabajar, hacernos arroz con huevo, dejarnos ahí, en un fogoncito de esos de so candela. Y todo, pues, queda saliendo como a gas y a humo. Y volver otra vez, hacernos algún juguito y buscar un colegio. Entonces, uno no entiende, uno no entiende por qué nos tocó pasar eso. Y comienza una autocompasión. Y pobrecita yo, pero realmente, cuando me doy cuenta de que otras personas han pasado por cosas peores que yo, yo pude vivir todo este círculo de masacres en Montes de María. Y estuve también, en el año 2000, acompañando una comisión humanitaria instalada. Y me di cuenta que lo que a mí me había pasado no era mucho con lo que ha tenido que vivir muchas mujeres que han vivido en la violencia sexual, que han presenciado cómo desmembran a sus miembros de su familia. Y cosas tan horrorosas me impactaron para entender que yo tenía que cambiar mi vida, que no podía seguir autocompadeciéndome, que no podía estar sintiendo lástima de mí misma. Y que tenía que buscar otras mujeres que juntas pudiéramos contar, pero sobre todo tenía una indignación de que no pudiéramos contar, de que no pudiéramos decir, yo soy víctima. Yo vivía el conflicto armado, pero yo también tengo derecho, y tengo derecho a la verdad, tengo derecho a que me reparen integralmente, tengo derecho a la justicia, y tengo derecho a que no vuelvan a pasar estas cosas a ninguna mujer en el país. Entonces, es cuando decido comenzar un proceso, primero de empoderarme interiormente en mi autoestima, acompañada también de otras compañeras y de psicólogos. Y es así como pude superar este temor constante, pero esa autocompasión. Y decidí construir la paz, decidí construirla, desde exigir el acceso a la justicia de género, de exigir el restablecimiento de nuestros derechos y alzar la bandera de la convivencia pacífica y la fuerza de la palabra. Pero es muy duro comenzar de nuevo, porque uno no entiende por qué te pasa eso. Uno no entiende por qué eso te tocó a ti, pero cuando tú dejas de autocompadecerte y entiendes que nadie te va a solucionar tu situación, que solo tú puedes ser protagonista de ese proceso de cambio, que solo tú puedes lograr cambiar esa realidad en que te dejaron los victimarios y salir de ese estado victimizante para alzar la voz y poder seguir con esta resistencia en la exigencia de derechos. Hablemos entonces cómo nace Narrar para Vivir. En qué año, cómo surgió la idea y cómo nació esta fundación, que es como una comunidad. Son más de 800 mujeres hoy en día que te agradecen a diario que bajo tu liderazgo ellas han podido encontrar un camino, han podido cambiar sus vidas. Bueno, Narrar para Vivir nace en medio del conflicto, nace en medio de la barbarie y nace como la única esperanza que teníamos en ese momento nosotras de poder hablar, contar y ayudarnos entre otras mujeres sobre los hechos que habían pasado. Hoy Narrar para Vivir fue una organización muy fuerte en incidencia, sobre todo en exigencia de restablecimiento de derechos en el marco de conflictos de mujeres, pero hace 21 años realmente no se nos pasaba tener una organización tan fuerte. El motivo hace 21 años fue contar, fue poder decir por qué nos está pasando esto, yo soy víctima porque no podíamos decir ni siquiera que era víctima y cómo eso nos ayudaba a sanarnos, a soltar lo que teníamos en el pecho y cómo la otra me servía de ese pilar, ese consuelo, ese hombro que no tenía ni necesidad ni de hablar, solo escucharme, la que hablaba era yo o la otra y cómo se convirtió esto en una red tan poderosa de afecto. Narrar para Vivir es muy fuerte porque es una red sólida en afecto. Las mujeres no llegan aquí porque les vamos a dar una casa o un carro, las mujeres llegan aquí porque les vamos a dar herramientas metodológicas que permiten sanar el corazón, sanar las heridas y empoderarnos para la incidencia. Le damos conocimiento, porque quien tiene el conocimiento tiene el poder de transformar su entorno. Bueno, Narrar para Vivir comienza de casa en casa, a pie, caminando. Entonces comenzamos aquí dos mujeres, después cuatro, ya éramos seis. Nos fuimos para el Carmen de Bolívar, para San Antonio del Balmito, para María la Baja, San Jacinto, el Guamo. Y cuando nos dimos cuenta estábamos en toda la región, en toda. Y ya luego de sanarnos, porque hacíamos ese proceso de contar, esa catástrofe, decíamos, bueno, ahora nos tenemos que formar, nos tenemos que formar en derechos, en derechos de nosotras las mujeres, en derechos de las mujeres víctimas y cómo incidir en los espacios de toma de decisiones que tienen que ver con nuestra realidad local. Y comenzamos a hacer una agenda. ¿Qué temas vamos a trabajar? Reparación para nosotras las víctimas de manera integral. Entonces hablamos de verdad, de justicia, de no repetición. Y comenzamos a participar en todo el proceso de la ley 975, en el 2005, a hablar de la construcción de la ley 1448, hasta llegar al 2011, cuando ya se aprueba esta ley para nosotras, las víctimas. Y comenzamos a mirar qué otras normas y reglamentos teníamos, qué otras normas podíamos tener a nivel internacional. Y nos fuimos empoderando de la 1325, de la 1257, nos fuimos empoderando de muchas herramientas como la CEDAWN. Después miramos a nivel interno, a nivel nuestro, además de la Constitución colombiana, qué teníamos. Entonces veíamos el auto 092, el 098, la 1257 y muchas otras que han salido. Y nos fuimos empoderando y ahora pues incidimos, estamos en la alta instancia de género de mujeres primera en el mundo, que le hace seguimiento a las medidas que tienen que ver con nosotras las mujeres en el acuerdo de paz final que se hizo y le hacemos seguimiento. Estuvimos también en La Habana llevando nuestras propuestas, no solo como pobrecitas víctimas, no, somos sujetas de derechos, somos víctimas y tenemos unos derechos que estamos exigiendo para su restablecimiento. Y comenzamos a hablar de paz, a construir paz desde el territorio. Entonces, nosotras somos constructoras de paz, comenzamos a reconstruir el tejido desde la sanación, desde el poder oral, desde sanarnos, sanar a otros, hablar de convivencia pacífica, hablar de muchas cosas que hoy han permitido un reconocimiento internacional y nacional. Hay una deuda en lo local, persiste una brecha muy grande entre esos riesgos políticos de nuestra voz en el territorio y la corrupción de muchos poderes locales, permeados también por la influencia de los grupos. Esto hace que entre más local sea nuestra incidencia, más ataques y más riesgos tenemos por nuestra voz. Mayerlis, tú has sufrido amenazas en el 2012, en el 2015, en el 2019, en las últimas semanas han llegado amenazas a la organización. Es evidente que tu vida está en peligro constantemente, pero uno conversa contigo y estás sonriente, eres positiva, eres fuerte. Yo quiero saber a qué se debe esa serenidad que muestras todo el tiempo. Bueno, la verdad, yo algo que no me he dejado quitar de los violentos es esa capacidad de resiliencia que tenemos las mujeres y mi alegría. Yo puedo que por momentos, como cualquier otra persona, o sea, como cualquier otra persona, me deprima, sienta temor, pero no dejo que la depresión o el temor y el miedo me impidan seguir. Es decir, digamos que yo todo lo negativo trato de sacar cosas positivas y voy mirando, bueno, si no hubiera pasado esto, no hubiéramos logrado esto. Entonces no me quedo como, ay, ¿por qué nos pasó esto? Y yo creo que hay un don que me ha dado Dios y es esa capacidad de servir y de salir adelante a pesar de los obstáculos que se me presenten. Pero lo que me da más fuerza es saber que tengo a mis hijos y que tengo que seguir luchando por un país donde ellos puedan tener la oportunidad de que su pensamiento no les cueste la vida. Y también las mujeres, las mujeres del proceso, o sea, la red, narrar para vivir, todo esto que hemos construido me da la fuerza. Y yo soy fuerte y poderosa porque estoy rodeada de mujeres fuertes y poderosas. Si no, no hubiera llegado hasta donde estoy. Bueno, Mayerlis, tú has recibido muchos premios, honores, condecoraciones por tu trabajo, con la fundación, porque eres una verdadera líder de las mujeres víctimas del conflicto en los Montes de María. Pero yo estoy casi segura que tu mayor satisfacción, además de ser madre, que ya nos lo has dicho, tu mayor satisfacción es cuando ves a estas mujeres que han salido adelante gracias a tu liderazgo y cómo te lo agradecen y la admiración que te tienen y cómo encuentran una segunda oportunidad. Háblanos un poquito de ese sentir. Bueno, realmente los reconocimientos, primero pues yo se los doy a Dios porque Él es el que nos da esta fuerza. O sea, nosotras algo que hemos tenido muy importante en narrar ha sido lo espiritual, la fe, no enmarcado en una religión, sino en lo que creemos, respetando lo que cree cada una. Entonces esa parte espiritual es muy fuerte en narrar. Y con el tema de los logros, estos logros y el reconocimiento es a la lucha de todas, es a narrar para vivir, pues no es a mayor, yo sola no hubiera logrado nada. Y sí, realmente yo creo que a veces me pregunta, ¿pero por qué usted está ahí si usted no le paga? El trabajo de narrar es 100% voluntario, no hay un ánimo de lucro en la organización. O sea, una de las cosas es que el narrar para vivir es una organización sin ánimo de lucro. Pero la satisfacción de poder servir, a mí me da una alegría cuando yo logro que me den unas ayudas para las mujeres. Eso para mí es, mejor dicho, inexplicable. Ahora en esta pandemia que hemos tocado fuerte y cuando logro que me llegue alguna ayuda humanitaria para solventar este laxo de, digamos, de necesidad y pobreza grande que ha aumentado con el COVID, para las familias de las mujeres, eso a mí me llena de satisfacción. Y no hay palabras para explicar lo que se siente, porque yo trabajo como consultora, yo soy consultora en un proyecto y yo vivo de eso, de hacer consultoría, de estar charlas y estar talleres, porque tengo que llevarle comida a mis hijos también y tienen una educación y hay que pagar las cosas de la casa. Pero realmente este trabajo que hago me satisface mucho. Hubo un momento en que no quería seguir por todos los costos sociales, familiares, políticos, de riesgo, por todo lo que implica ser defensora siendo mujer. A los hombres no les cobran nada de los riesgos de género que sí nos cobran a nosotros. Pero después me di cuenta que era un don de servir y que yo haría muy mal no ayudando, porque ese es el don que yo tengo. Ese es como el que maneja avión. Sí, yo no sería capaz. O los que trabajan manejando un camión, o los médicos. Es igual, yo no podría hacer eso. Yo lo que hago es defender derechos humanos de mujeres víctimas. Ese es mi don. Entonces, eso es lo que me satisface. Quiero contarte que en 200 años de mujeres pioneras siempre hacemos como un paréntesis para exaltar y recordar a una de tantas mujeres que desde el comienzo de la historia de nuestra independencia nos abrieron camino, fueron valientes, así de valientes como lo eres tú, y que gracias a ellas estamos tú y yo aquí en donde estamos hoy y que nos han inspirado a lo largo de todos estos años. Nosotros las llamamos aquí las heroínas de nuestra independencia. Y la heroína de hoy es Joaquina Aroca, servidora del Ejército Libertador, audaz y osada, pues no tuvo reparo en ofrecerse como informante esto en los campos de batalla. Al ser descubierta, fue ejecutada en purificación el 5 de septiembre de 1816 por el dominio español. ¿Qué opinas de Joaquina Aroca? Bueno, yo creo que realmente es importante resaltar a las mujeres que han estado en esta historia, en estos 200 años. Y como Joaquina hay muchas hoy en Colombia, y siempre nos quieren ver detrás de la historia. Y nosotros siempre hemos estado al frente y al lado, nunca atrás. Solo que suenan mal los nombres masculinos, pero nosotras hemos jugado un papel fundamental en la construcción de la paz, en el tejido social. Hoy existe un acuerdo final de paz, porque las mujeres fuimos protagonistas. Entonces yo siento que como Joaquina hay muchas mujeres hoy en Colombia resistiendo en el Congreso, resistiendo en espacios sociales, resistiendo en la comunidad, resistiendo en la casa, resistiendo en su trabajo. Entonces seguimos en esta resistencia femenina. Así es, Mayeris. Yo quiero darte las gracias por aceptar esta invitación, que te la mereces. Te mereces ser homenajeada en este programa, en este espacio, ser parte de la lista de las 200 años de mujeres pioneras de nuestro país. Pero antes de despedirnos, quiero pedirte que le hables a cualquier mujer que nos esté viendo en este momento, que haya sido víctima de violencia en nuestro país, que ocurre todos los días, históricamente. Dale una palabra para que ella se aferre el día de hoy, gracias a todo lo que tú has vivido y a todo lo que has ayudado a tantas mujeres. Bueno, lo primero que yo les diría es que no están solas, que salgan de ese silencio y busquen otras mujeres que las van a apoyar y van a estar con ustedes 724-7 en estos movimientos de mujeres, en las organizaciones de mujeres, es donde realmente van a encontrar el apoyo. Decirles que lo único que no nos pueden quitar los violentos es la capacidad de seguir soñando, esa capacidad está en el corazón, en la mente de nosotras y revivir nuestros sueños. Yo me acabo de ganar un reconocimiento al hombre de Narral para Vivir, que es Mujer de Coraje 2021 y lo que puedo decirles es que todas tenemos una mujer coraje dentro, que hay que sacar esa berraquera, esa apujancia y esa resiliencia que solo tenemos las mujeres para construir desde lo imposible. Muchísimas gracias, Mayerlis Angarita, una líder en todo el sentido de la palabra. Gracias por esa pasión con la que trabajas por las mujeres víctimas del conflicto en Colombia y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, yo también me despido de nuestros televidentes de Canal Institucional y de quienes nos escuchan en el podcast por Radio Nacional de Colombia y todos los que ven estas entrevistas también en vivo por Facebook de RTBC. Mi nombre es Jimena Cortés y esto es 200 años de Mujeres Pioneras. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!